Hola, Pati Padrón, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo anda el equipo hermoso? Hola, Pati, súper bien vos. Bien, nos gustó mucho la entrevista de ayer. Muy genial saber que los deportistas son humanos y se tientan cada tanto con una tortilla, nos decía él. Verdad que sí, porque si no, ¿qué nos queda para nosotros, gente? Y no hay nada más nuestro que una tortilla. O sea, no decís luego, quiero una pizza, quiero una tortilla. Increíble, es como eso tan espontáneo quedó, porque no saben todo lo que escribieron y todos decían, sí, yo también la tortilla, la mandioca, el mandio, y todo lo que nos gusta comer mucho. Así que es súper bien. Pero la tortilla no es recomendable en la dieta, ¿verdad? De ninguna manera, porque es fritura. Ningún alimento frito. Lo que solíamos negociar en las concentraciones es la típica milanesa que ustedes saben que gusta muchísimo. Sí, sábado milanesa, no, olvídate. Ese es tipo religioso, o sea, domingo de misa, sábado milanesa. Así mismo. Entonces, por ahí entraba la negociación. Tortilla no entraba en la negociación de ninguna manera. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, bien. Ya extrañábamos tus recetas. Ayer te dimos ese free pass por la súper entrevista que nos diste, pero hoy tenés que cocinar, Pati. Hoy me tengo que poner la fila, gente, porque si no pierdo seguidores. ¡Epa! ¿Qué hacemos, Pati? ¿Qué cocinamos hoy? Bien. Vieron que veníamos muy dulceros, muy dulceros, muy dulceros. Entonces la gente me dijo, che, no, hacemos un cambio con los dulces. ¿Quién te dijo eso? Avísame quién es, me voy a buscarle uno a uno. ¿Verdad? Las madres que tienen que preparar, valiente. Vos, pues no preparar los postres. Claro que sí. ¿Qué te pasa? ¿En serio? Sigo paso a paso tus recetas que son re fáciles. Bien, perfecto. Entonces hoy era hacer algo salado y que obviamente sea fácil, porque es lo que siempre piden. Entonces hoy hacemos paté. ¡Ay, me encanta! ¿Ustedes conocen los paté? ¿Comen? ¿Les gusta? ¿Es algo que forma parte de su alimentación o no es tanto? Y sí, los fines de semana, así como de entradita, lo que sí voy a necesitar es que me digas las porciones, porque vos me das un coso de tostadas y un pote de paté. ¿Sabes qué? Por ejemplo, ha de ser lo mejor que hay. ¿Viste? ¿Te acuerdas de ese pan trincha? Uy, sí. El que comprabas en la despensa, ese pan fresca lentito, así. Sí. Rodaja, así, paté. ¿Qué? Hace poco, no sé, bueno, hace poco yo aprendí ese. Le cortás nomás con un cuchillo. La puntita. La puntita de ahí nomás ya no es más untada. Claro, claro. Increíble. Es decir, famoso el pan trincha, que es una receta de pan francés y justo pega perfectamente porque el paté es una comida francesa. Es decir, los chefs más famosos de Francia crearon justamente esta combinación de alimentos, porque en realidad paté significa pasta en francés, pero es una mezcla y utilizaban. En la antigüedad se usaban mucho las menudencias, hígado, riñón, corazón. Se cocinaba eso y se mezclaba con especias para darle esta consistencia de paté o de pasta, que es lo que consumimos. ¿Y por qué me pidieron esto? Porque como ustedes saben que nuestro presentador estrella es el germano y tiene una variedad espectacular de panificado. Entonces la gente me decía, no, hacen una receta de paté para poder combinar con los panes del germano, ¿verdad? Muy bien. Entonces, basándonos en eso, vamos a la receta número uno. Me pidieron los que más me gustan a mí, me dijeron, poné vos la receta de los patés que más te gustan. En realidad a mí me gustan muchos, muchas recetas de patés, pero la idea era la practicidad. Entonces, voy a decir algo que tiene que ver con los patés que son, digamos, de origen animal, es decir, que se combinan alimentos de origen animal, pero que no tengan tantas calorías. Entonces, teniendo en cuenta esa información, lo que tienen que tener como premisa muy importante es que la base de los patés, que son relativamente de no tantas calorías como los patés tradicionales, que se utiliza menudencias, acabamos de decir, son, la base de estos patés son crema o queso crema, ¿sí? Esta va a ser la base de todas las recetas de paté que yo haga que tengan proteínas de alta calidad, o sea, de origen animal, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a colocar en este mixer, en este aparatito amado por algunos, odiado por otros. ¿Quién odia el mixer? A eso yo me iré a buscarle uno a uno, a mí me resuelve la vida. Les juro, hay cada tanto, vieron que me pasó a mí el otro día al aire que medio paseó ahí, pero es la solución, gente, porque, miren, estoy colocando dos cucharadas soperas de queso crema, este queso crema ya es bajo en calorías, así que para que tengan en cuenta, ustedes saben que queso crema hay una gran variedad, inclusive ya viene saborizado y todo, este es un queso crema tradicional. Igual podemos usar los saborizados, ¿verdad? Sí, se puede usar, pero les voy a decir yo la receta que a mí me gusta. Ok, ok, ok. Después les doy todas las opciones. Por ejemplo, este queso crema puede ser reemplazado por yogur griego, que ahora se usa mucho en Paraguay, en la gastronomía, y se consigue en toda la cadena de supermercados el yogur griego. Es un yogur que no tiene sabor, entonces nosotros después le podemos agregar las especias que nosotros queremos. Este es un queso crema tradicional bajo en calorías, ¿sí? O sea que se le extrajo un poco de grasa, ¿sí? Bien, ¿qué le voy a agregar a este? Miren, esto es zapallo hervido. Así, en agua no tiene sal, no tiene nada zapallo. ¿Hervido cuánto tiempo? ¿Mucho tiempo más o menos? Este habrá hervido ayer 10, 15 minutos por ahí, porque era un zapallo tierno, es un zapallo nacional, y lo herví con cáscara, ¿sí? Bueno. Voy a colocarla aproximadamente, yo lo corté en cuadraditos, voy a poner 4 o 5 cuadraditos, 6, ahí. Yo probé un pato que tenga zapallo, qué interesante. Sí, y podemos reemplazar, por ejemplo, con la calabaza, que a mí me encanta. Si no quieren hervir, pueden meter al horno, parten la calabaza, meten al horno, pueden colocarle papel aluminio para que se cocine más rápido y queda espectacular. Ok. Otras cosas que podría reemplazar yo acá, digamos, reemplazando el zapallo, la calabaza queda muy bien, el brócoli y el coliflor hervido quedan muy bien, los locotes asados o al horno, saco de la cocción y coloco acá, quedan espectacular, si quiero ver, de rojo, amarillo. Miren lo que le voy a colocar acá, este es un mix de especias, yo puse las que más me gustan. ¿Qué hay acá? Acá hay chimichurri, hay ají molido, picante, hay provenzal, ¿sí? Y tiene un poco de perejil deshidratado, o sea que esa es la mezcla de especias que tengo acá. Voy a colocarle, miren, una cucharada de té sería esta. Perfecto. No es ni la grande ni la chiquitita. Fíjense, tres ingredientes, exceptuando las especias que podríamos incluirlo como ingrediente, esto vamos a hacer nuestro famoso procesado. Lo pongo acá porque me da más confianza. ¿Sabieron que el otro día lo hice allá? Sí, sí, sí. Pero mejor prevenir que curar, gente. Vamos a lo seguro. Esto procesamos justamente para lograr la textura que queremos que tenga nuestro paté, ¿sí? Perfecto. Como son dos alimentos bastante, digamos, tiernos, el zapallo cuando está hervido es súper tierno, entonces es rápido lograr la consistencia que queremos. Les voy a mostrar cómo queda, que es espectacular, y esto, gente, combina con lo que nosotros tenemos toda la línea de panificados del Germano. Fíjense la consistencia. Qué rico. Bien pastoso. Ahora, me van a decir, ¿no le colocaste sal? Puedo agregarle sal. No le colocaste sal, Pati. Sí, exacto. Puedo agregarle sal porque es una pregunta que me hacen mucho, ¿por qué nunca le pones sal a tus comidas, me dicen? En realidad, algo que nosotros queremos lograr desde la ciencia de la nutrición es que se aprenda y nos eduquemos a consumir los alimentos con el sabor natural. Entonces, nosotros hacemos nuestro paté. Miren qué lindo quedó. Sí, hermoso. Y hacemos nuestro paté y nosotros podemos probar primero y si creemos que está muy desabrido, cosa que les aseguro que no, porque el queso crema tiene un sabor rico, el zapallo es que es medio dulzón, le queda muy bien y con las especias queda espectacular, ¿sí? Así que no hay necesidad de que le agreguemos sal, pero si queremos, tranquilamente podemos agregar una sal. Y ahora, ¿con qué panes? Yo les traje dos acá, que son mis preferidos, pero la línea del Germano, ustedes saben que tiene toda su línea fit y tiene toda su línea baja caloría, entonces ustedes elegirán cuál. Este es el pan alemán con semillas de sésamo, que es lo máximo. ¡Ay, qué rico! Y esto, pueden hacerlo fresco, como es en este caso, o pueden tostarlo, pero ustedes saben que la línea del Germano tiene sus tostaditas, que dicho sea de paso, acá les traje las dos opciones que tenemos, que es la que es de pan de gluten y es la que tiene las semillas, cinco semillas, así que súper alto en fibras alimentarias, bajo en sodio y bajo en calorías, así que tranquilamente cualquiera de las dos opciones de tostaditas van perfecto para este paté, ¿sí? Y después está el preferido de mis hijos, que es el lacteado, ¿sí? ¡Oh, sí, sí, sí! Cualquiera de estas dos opciones, que son mis preferidas, pero ustedes pueden elegir qué pan utilizar para su paté, queda muy bien con esto. Ahora, si nosotros queremos agregarle más proteínas a este paté, ¿qué le pondríamos? Podríamos hacer pollo, hervir una pechuga de pollo con un caldito o con sal o con algunas especias que a ustedes les gusten, hervimos, procesamos la pechuga de pollo y agregamos a esta base que acabamos de hacer ahora. Otra cosa que queda muy bien y así no hacemos nada es comprar una lata de atún, por ejemplo, puede ser un atún que ya viene saborizado, vieron que ahora viene con salsa de tomate, viene con aceite y viene al natural que sería en salmuera. Mejor, ¿cuál es el mejor? ¿Cómo es que se llama? ¿Lo mito o el desmenuzado? Bueno, el desmenuzado para esta preparación quedaría espectacular porque ya no tenés que hacer nada, no tenés que ni procesar directamente, la lata va a este paté que ya está preparado, porque justamente el desmenuzado logra la textura que necesitamos para este paté, ¿sí? Así que esas serían las dos, digamos, proteínas o que podrían combinar muy bien con este paté. Ahora, si nosotros queremos hacer otra opción que tenga más consistencia, vamos a utilizar, yo les voy a hacer la misma, les voy a decir los ingredientes y después, como saben, yo coloco toda la receta en nuestras redes sociales, ¿sí? Si nosotros queremos hacer otra opción que sea fácil y que combina perfecto para un desayuno o merienda, sería nuestra base de queso crema, ¿sí? Justamente nuestra procesadora, serían dos cucharadas soperas de queso crema, vamos a utilizar, miren, jamón, este es un jamón cocido bajo en calorías y este es un queso paraguay, ¿sí? Apoyenlo nacional, combinamos nuestro queso crema con jamón, con queso paraguay, ¿sí? Una cucharada de jamón, una cucharada sopera de queso paraguay y le agregamos cebolla. Miren, esta es una cebolla chiquita, picada, todo eso vamos a agregar en nuestro procesador y vamos a lograr la misma consistencia de paté que es la presentación de hoy, ¿sí? Eso tranquilamente por los componentes y, de hecho, si quieren utilizarlo en el desayuno, sacan la cebolla, pero tranquilamente puede ser la base para las tostadas del desayuno o de la merienda, ¿sí? Y esta opción podría ser tranquilamente, como dijo la rubia hermosa, puede ser la entradita de un fin de semana antes de un rico asado o de la comida tradicional de la familia, ¿está? Muy bien, genial. Bien, ahora, la pregunta del millón, ¿hasta cuántas porciones? ¿Hasta cuántas porciones podemos, Pati? Sobre todo, y sabes que no solo con el pan, los palitos, las rosquitas y eso, Dios mío, Pati. Exacto, nosotros hablamos de, vamos a primero rodajas de pan tipo sándwich, que serían estas opciones. Si nosotros vamos a hacer una entrada, es decir, vamos a comer un plato principal después, hasta dos rebanadas, ¿sí? En este caso sería del pan alemán o hasta dos rebanadas del pan lasteado, ¿sí? Y la porción, miren, fíjense que una cucharada sopera, este ya es, miren, es espectacular. Para una rodaja de pan queda divino. Bueno, esa sería nuestra porción, Rubia, teniendo en cuenta lo que me preguntaste. Sí. Y si vamos a usar las tostaditas, las tostaditas es hasta cuatro, sea esta o sea la de gluten directo, cualquiera de las dos, podemos utilizar para una porción hasta cuatro tostaditas con nuestro paté, digamos, la receta que decidamos hacer, ¿sí? Muy bien. Es más negocio las tostaditas. Sí, para mí que sí, me quedo con las tostaditas. Y les voy a decir por qué, porque a nosotros la alimentación nos entra por los ojos, cuando nosotros vemos volumen, ahí estamos felices, entonces mucho pues queremos. Y cuatro sumas, ¿me entienden? Claro. Pero calóricamente, como la porción es más pequeña, entonces estamos consumiendo las mismas calorías que dos porciones. Claro. De la rebanada de pan de sándwich, ¿está? Bueno, muy interesante, Pati. Todo esto lo encontramos tanto en tus redes como en las redes de América. Exactamente, yo ahora saco las fotos de toda la preparación, presento las recetas y cargo toda la información en nuestras redes sociales para que la gente pueda copiar y obviamente el link siempre está en las redes sociales tanto del Grupo América como en las mías propias para que ustedes puedan replicar después las recetas en su casa. Y presten atención a las porciones, recuerden que ahí está el secreto clave de la nutrición y la alimentación saludable. Pati, una consulta, ¿vos tenés problemas con tu internet? Hoy no tenía luz valiente, imagínate. Ah, no tenías luz. No, no, porque viste que el mail ese creo que está viniendo en una paloma, parece que está trayendo el mensaje. Paloma mensajera. Claro, tengo que ir leyendo así. Lo que cuesta valiente y se hace esperar después da mejores resultados. Muy bien. Inventé ahí un nuevo refrán. A ver, Pati, hoy es martes, normalmente vos cocinas los lunes y miércoles. ¿Cuándo te tenemos de vuelta? Solo Dios sabe. Solo Dios. Yo me debo a la producción. Muy bien. Tenemos más invitados esta semana. En serio, qué genial. Muy bien. Ah, y algo muy importante porque después nos van a, como valiente busca, viste, el que ya sabemos. ¿Qué buscó? Yo te cuento, valiente. En brava, ¿qué buscó? Decime. Vos estás haciendo ahí, anotando a ver por dónde voy a salirle para, ¿eh? No, 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 no. ¿O no? No, 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 no. Bueno. Suponiendo que no es así, les comento que tenemos otra entrevista esta semana, pero tenemos que saber que todos los jugadores de fútbol de primera división de nuestro país están en cuarentena. Sí. Entonces, todas nuestras salidas van a ser vía plataforma virtual del Grupo América, así que quiero aclarar eso porque viste que yo te prometí, Rubia, que podía darte la visita ahí en el piso. Sí, sí, sí. Bueno, ahora están todos de cuarentena nuestros jugadores de fútbol, así que solamente lo veremos virtualmente. Cuarentena familiar, cuarentena domiciliaria, así que si por ahí querés, no sé, te vas a vivir con uno. Claro, me voy, le tocó el timbre, permiso, puedo pasar. Ya que te quiero hacer una entrevista, ¿me puedo quedar acá en 2015? Sí, claro, exactamente. Bueno, voy a tener en cuenta tu consejo. Muy bien. Gracias, Fati. Nos vemos cuando Dios diga. Muy bien. Este fue nuestro bloque de salud y nutrición.